Es un espacio destinado al almacenamiento y préstamo de los equipos disponibles en el CPM. Es allí donde se pueden encontrar distintos tipos de cámaras fotográficas y de video, Steadicam, lentes, trípodes, kit de luces halógenas incandescentes y fluborescentes, filtros, micrófonos, grabadoras de sonido Tascam, tabletas digitalizadoras y demás accesorios.